...Cast y la Evelyn Matei. Oye, hoy día el problema ni siquiera es Cast. Hoy día Evelyn Matei es la telonera de otro. Es la telonera de Sebastián Piñera. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque efectivamente levantan a Bachelet y tú comprenderás que Bachelet actualmente va a depender... A ver, a ver, a ver... No, déjame explicar ese punto. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, pero quiero que me repita, espéreme. Usted me está diciendo que ahora levantan a Michelle Bachelet, lo dice Paulina Bodano, heche. Sí. Que Evelyn Matei es la telonera, pero que en realidad ahora va a salir Sebastián Piñera. Esa es la idea. Y tú voy a decir por qué es la idea, porque tú comprenderás que efectivamente todo lo que ha hecho Evelyn Matei estos días no la ayuda. La debilita, porque le genera ruido en su propio sector, la hace parecer como una cabrita chica eventualmente que está pensando en la propia, eventualmente cuando en realidad no está ordenando a nadie. Entonces lo que tú tienes en este instante eventualmente es que, ¿cómo puede ser que gente que tenía toda la misma información que iban a perder, aprieta el acelerador la semana pasada a llegar y justamente compromete a sus liderazgos de esa manera para la etapa posterior? Y eso, hay un solo sujeto que le puede llegar y convenir. Al único sujeto que puede decir a la derecha, ¿sabes qué más? Yo soy el menos malo para enfrentar a Bachelet. Y eso se llama Sebastián Piñera 3.0. Y la verdad de las cosas es que en esta vuelta de esa pelea, lo único que está demostrando es que ustedes ya no van a tener solamente la pelea entre Matei y Luis Silva, o entre Cast y Matei. No, ustedes van a ser la misma letanía que han venido hace años demostrando que ustedes tienen una división interna. Y ese punto eventualmente para estos efectos no tienen cómo resolverlo. Ustedes van a llegar y justamente generar la misma fragmentación que ustedes animaron. Y el problema que eso tiene, tiene que ver con liderazgo presidencial, ciertamente. Pero ustedes están más preocupados de la chica que resolver los problemas de país. Muchas gracias.